Nuestro querido Vicente Fernández regresó a terapia intensiva este fin de semana, todo debido a la inflamación de sus vías respiratorias. El más reciente informe que dieron a conocer sus médicos indica que durante el fin de semana, el cantante presentó esta inflamación por lo cual fue necesario volver a conectarlo al respirador artificial, ajustarle sus medicinas y trasladarlo a terapia intensiva. Pues a pesar de esa recaída, el informe indica que Don Chente se encuentra despierto e interactúa con su familia y no hay necesidad de sedación. Don Vicente Fernández lleva ya 118 días hospitalizado en Guadalajara después de sufrir una caída en el rancho y la enfermedad de Guillé Barre.